¿Qué sucede, Jimena? ¿Y a juzgar por tu sonrisa eso tan importante que tienes que decirme debe ser muy bueno? Lo es. ¿Y es el motivo por el que llevas todo el día tan misteriosa? Es que estoy muy feliz, Manuel. Sí, ya me di cuenta cuando dimos el paseo por el jardín, pero... Vamos, ¿acaso has venido a decirme que estás muy feliz? No, no seas tonto. ¿Entonces? Lo que tengo que contarte es el motivo de que esté así. ¿Está bien? ¿Tú dirás? Bien, pero primero cierra los ojos. ¿Vamos? Está bien. Jimena, ¿qué es esto? Ya puedes abrirlos. ¿Abrirlo? Jimena. Pronto lo vamos a necesitar. Manuel está embarazado. Recibó. Su ciencia.